Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presenta Los Ríos, territorio musical, conociendo a nuestros artistas regionales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Vergara, soy músico radicado en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Les comento que mi trabajo musical sonoro está direccionado, abocado hacia la música experimental o músicas experimentales. Vale decir las distintas corrientes que este contexto musical puede contener. Mi trabajo se centra en la exploración, en mi instrumento, en la trompeta. Trabajo desde formato solista, distintas colaboraciones y proyectos en los que estoy involucrado. Desde hace 20 años he estado, digamos, trabajando con distintas escenas en el territorio nacional, con escenas de música experimental de Santiago, en Valdivia también, se van a dar proyectos, y también en el exterior, en Chicago, Estados Unidos, y en Berlín, Alemania. Estoy radicado en la ciudad de Valdivia hace 8 años, original de la región metropolitana. La verdad que la ciudad y sus entornos me han entregado el, digamos, el plantearme una relación, de escuchar la naturaleza de otra forma. Me interesa también la escala que tiene Valdivia, he podido desarrollar proyectos bien potentes. Lo que les voy a presentar hoy es una pieza que se llama Homenaje al Cosmos. Forma parte del disco La Mole, que es un disco que publiqué el año pasado, que es de trompeta sola con paisaje sonoro, y tiene la particularidad de que fue un proyecto largo, de dos años, en que visité junto a un ingeniero, una fábrica abandonada en ruinas, y fuimos durante distintas épocas del año y dialogamos con ese entorno sonoro. Así que Homenaje al Cosmos está dentro de ese contexto. Esta pieza, Homenaje al Cosmos y el disco La Mole, pueden encontrarlo en Bandcamp slash Benjamín Vergara, ahí está el disco completo y algunos otros discos más. Y también pueden ingresar a benjaminvergara.com y conocer más respecto al trabajo que vengo realizando. Así que espero disfruten al máximo esta pieza y que se transporten en este Homenaje al Cosmos que fue grabado el año pasado. Muchas gracias. 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 Gracias.